bienvenidos chicos de youtube a un nuevo vídeo de platino creo que de un solo vídeo si lo gestionó bien y es este one word by poewee 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 yo que se como se diga total que estamos aquí con el palabras ya sabéis el apalabrados esto bueno no apalabrados sino el de sopa de letras no podría ser algo estilo sopa de letras y esas cositas que hace falta aquí puedes buscar la palabra correcta entonces tenemos por ejemplo el debut y allen bajo tu play no hace falta por ejemplo un día de mundial en tenemos cuatro palabras de buscar y es la primera es ésta hay que mantener pulsado y tenemos recién la siguiente es life que es esta de abajo otra es esta que es muy larga tenemos que empezar por esta bajamos hasta aquí nos miramos hasta la ese aquí son y alz que es el elz que empieza desde aquí así vale ya tendríamos pues bueno el primer el primer trofeo bueno bueno el siguiente que es francis bacon y francis bacon nos tenemos que es este de aquí con la el francis bacon no es jane austen a claro o sea quizá porque tengo otra frase no a ver y no es así porque este se supone jane austen a ver a ver a ver Y si me voy al menú Vale, es que Jane Austen no hace falta para el trofeo, ¿no? Creo que no Vale, creo que Jane Austen no hace falta, ¿vale? Que no sé por qué me he ido ahí a lo... Bueno, vamos a oír a Francis Bacon Jane Austen creo que no hace falta Y claro, me había vuelto loco Digo, porque no es lo que tenía en mente Este sí, que es esta Luego esta, Evol Y ese sí, Wisse, que está aquí abajo, ¿vale? Vale, esto sí, Francis Bacon El siguiente... es que no sé a quién me va a poner Trofeo de Francis Bacon, William Blake William Blake creo que tampoco me hace falta de momento O al menos no todavía Charlotte Browns creo que sí Entonces este es esta que la vamos a tener que tirar hasta el fondo Luego el min Vale Con la S nos vamos hasta la M Ahí está Luego aquí nos vamos debajo de la T Hasta abajo Y un pillow que se ve claramente aquí Vale, vamos al menú Prefiero hacerlos así Porque si no al final me voy a quedar todo loco Wonderland Porque... ah, no, espérate Al menú Aquí Es que hay más palabras por aquí creo Claro, es que no hay que hacerlas todas Vale, Lewis Carroll Lewis Carroll Vale, aquí Phone Aquí Aquí Esta es Luego la cuarta hacia abajo Con la T Step Y este Voice También Ahora nos vamos a Charles Darwin Aquí Amiguito Darwin Dares A ver Eh... Wast Our Ahora Time Esta es más larga Porque es de punta A casi punta Uf Aquí me he venido Muy arriba No Hostia Aquí me he venido Discovery Vale Que se me ha ido La pinza Es esta ¿Ves? Discovery No sé que he señalado Pero vale Balú Balú Y otra vez Live Como nos gusta la live Vale Volvemos al menú Nos vamos a por el amigo Thomas Edison Que creo que estará En la siguiente página ¿No? Tomitas Edison Invento Invent Este Dem Good Arriba Hay que buscar Este Imagination Pill Hacer pill Y Hunk Vale Al menú De nuevo También Thomas Edison Algunos Llegan con retardo Dog in the window Perro en la ventana Ese no lo he visto Vale Este es de Bill Gates Bill Gates Aquí Most Vengo para acá Me bajo hasta abajo Casi Ahí está Un happy Because I'm happy Hasta la C Me vengo aquí A la T Sí Entera Crits Source Y me bajo a la G Y nos vamos Todo para abajo Hasta la L Vale Perfecto Pues Al menú de nuevo Y el siguiente es Algor Presidente no Algor Vamos a poner este Use Share Next Claro Es que Algunas palabras Pueden estar muy movidas Y es Lo que conlleva A todo el cambio Presidente United General Force Algor States A ver Esto es Aquí No No es Tirema Tirema Ah vale Este más arriba Ah vale Que me falta nada Creo América Acirema Que es América Vale Algor También Carl Jung Muiste El Caos El Cus Que está debajo Cosmos A ver Enrede Hasta la D ¿No? Eso es Secret Que está aquí Bastante clara Y Abajo Esto Order Sigamos Con otro El siguiente Esa es el amigo Stephen King Que tiene que estar Por algún lado Aquí Tiene gracia que Sea Algunos sí Otros no Según le han dado Los que le han parecido bien Pues lo han puesto Y Ya está Ahora Este No Uno más Uno más Al lado Inside Y Lie Vale Pues Otro menos A ver Ahora el siguiente Es A Milne Este Ahora De aquí Nos vamos A todo el extremo De abajo Para aquí Just Debajo De la H Cruzamos Hasta la T Y Sticks Que lo podemos Ver claramente Aquí Vale Pues Para el menú De nuevo Y Nos queda George Orwell Este Vamos a poner What What Aquí Al fornite Creo que es hasta No Es esta de aquí Front No lo sé No sé Vale De la S A la N Pero yo creo que es Esta Y esta S Mit Vale De la C arriba Nos vamos hasta la T Constant Y De este Estrube Correcto Vale Pues al menú De nuevo Y ahora nos toca Charles M. Schultz Este Este amiguito Tiene Philosophy Philosophy De vida Only Only You Goin Uy Que me paso Enfrenada Daer Cola D Driad En este caso Day Y Emit Vale Vale Ahora Clemen Stone Vamos a buscar Clemen Stone Que es el primero que será aquí Ahora My I No Vamos Aquí Esta es Miss Ti H Hit Y Esta Hasta la S Me facilite este Si veis lo que hay que hacer Si no Es imposible Nos vamos a la Bisco Oscar Wilde Vale When Dox Esto Good Wish Ahí De la H Este Mejor Ahí Punish Este Hasta La Aswar Y Prayer Con la S Deceptural Vale Nos vamos fuera Y ahora vamos a buscar a Yoda Que la fuerza te acompañe Yoda Truly Wonderful Mine Y Chill Otra Easy Ya no nos toca Isaac Asimov Isaac Asimov Vale Isaac Asimov Que nos tenemos que ir hasta Ah Yo habría que ir aquí Pero no Es más abajo Pero no Esta no me coincide con esta A ver Tiene que ser Esta Computers Black Y Miss Y them Vale Al menú Y Ahora nos toca Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte Buena parte De culpa la tiene Napoleón Vale Diz Vamos a esta N aquí abajo Nothing Con la G Life Aquí Defeated Y esta está la S De aquí abajo Y Die Muere otro día Vale Frank Sinatra Ah no Todavía Queda una De volverme a verte Joder Que me salto daily Claro Con la gana de correr Frank Sinatra Vamos Para Frank Sinatra Frank Sinatra Está Aquí Best Revenge Massive Que me dejo la M Y con la S De aquí Pues hasta la S De abajo Sussex Vale Nos vamos a Clint Eastwood Ahora mismo Clint Eastwood Buenas películas Que me haces Marriage Esta por aquí Main Esta hacia arriba Entera Oh no Heave A esta De la T Hasta casi abajo Y de la G Hasta la L La I Vale Pues nos queda Nos quedan todavía Dala y Lama Alguno más Creo que me ha pasado Dala y Lama Verdad O sea Está aquí Vale De la E Aquí Word De esta E Hasta la I De la M A la R O este Vale Es que era De la segunda M De esta I To para abajo Hasta aquí Luego aquí Un real Como la misma Y un A Desde aquí Hasta la P Vale Pues Al menú de nuevo Y nos vamos A Stephen Hawking Stephen Hawking Estaba aquí Que te he visto Que te he visto Vale Pues Un Life Un Gull Un C Hasta la T Tragic Y un Funny Al menú Y nos toca Eric Heidel Que creo que era De estar Pues en la siguiente Vale Eric Heidel Después de esta E Hasta abajo del todo Red Bull La G La G Esta Top arriba Hasta esta otra G Esto hasta la R Older Y RC Esto hasta la P Drop Y Hat Vale Para el menú que nos vamos Bob Marley Bob Marley Aquí Este es un 8 Cada vez son más largas Gain Esto hasta Hasta aquí Esto lo doble Hasta arriba Close Soul Wisdom Hasta esta A No sé si es esta La A No No es tanto Es hasta B Este Hasta la R Y Esto Así Gol Vale Ahora nos vamos a Pope A Pablo VI ¿No? Papa Pope Paul El Pope Rich Empecemos con Rich De The Hand The Hand The Hand The Hand De Musco La U Unless La G Willing La D Hasta la E Esta Mejor Y La M Ahí Ahora Vale Pues Nos vemos Toca Red Skelton Madre mía No sé cuánto llevo De aquí al final Pero Coñazo Red Skelton Venga Kid Bram Este es fácil Es cortito Este Hasta la E Ask Y Y de la E A la El de la E ¿No? Sí, ya está Vale Vale Al menú De nuevo Este juego te había quedado HG Wells A ver ¿Quién me toca ¿Quién me toca ahora? HG Wells Eres tú Vale De esta A la H Human De la H History Hasta aquí De la R A la E Education Education Y de la E Hasta la entera Catástrofe Vale Pues Voy a mirar A ver cuántos me quedan Tío Básicamente Porque yo llevo un rato Un partido de una media orilla Más o menos Se puede Quedan uno, dos No sé Nos quedan todavía Unos pocos Ansel Adam Vamos a buscar Ansel Adam Ansel Adam Aquí Vale Debajo de la T Hasta la M Crits 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 Debajo de esta R Hasta la H C Vamos a ver Debajo de aquí Hasta la D Y De la R De Thrut Correcto Y me queda una De Low Esto Fall Vamos a ver al señor Charles Dickens Amigo Charles Dickens Amigo Dickens ¿Dónde estás Charles? Que no te veo Aquí Charles Dickens Bueno pues Esto ahí Loing H Hasta la Hasta la E ¿No? Ah no Es Es esta ¿Qué me he pasado de frenada? Vale Esta T Hasta arriba No Hasta aquí Hasta aquí Si Y esto Hasta casi abajo Vale Me queda Charles Heston Vamos a ver Amiguito Charles Heston Hola 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 Soy Charles Heston Y tengo Por aquí Una P Que llega Hasta la L Después Una S Que llega Hasta abajo Del todo De aquí Hasta Tyranee De la H Hasta la W Y de la M Hasta La A No Hasta la A No Hasta la S Que está Un poquito más Arriba Creo que me quedan dos Nada más Me queda Creo que Calzada O sea que Esto es un platillo De una media hora Más o menos Sabiendo lo que hay que hacer Una media horilla A ver Make Apple Se ve claramente Pie Este Hasta la H Scratch Must Esto es First Debajo hasta aquí Y de la E Hasta el fondo O si Vale Voy a verse Pues solo me queda uno Solo nos queda Voltaire Que Voltaire Tiene que ser amigo De De que han hecho esto Porque Le dan El de oro Quizá por ser el último Y esos son los 32 trofeos Pues eso Pero tiene una media horilla Chispado menos Se 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 Ver Y de la N A la G Nothing Pues nothing De nothing Platino de 25 minutitos Y ya está Bueno, supongo Ahí está, le ha costado Le ha costado Una mijilla Quote, one quote Platino de Bueno, hemos empezado a las 38 48, 58 25 minutitos Platino de 25 minutos, más o menos Pues nada Platino que te crió Platino de 25 minutitos Súper rapidito Y nada, nos vemos en un próximo video Espero que se haga lo paséis muy bien 157 ya Continuaremos con más Platino Sisi, con todo lo que tenemos por delante Hasta otra